El poderoso Apocalipsis Este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Y bueno Vamos a poner el sabor al sabor esta noche para ser el señor de hoy Continuamos dice Y este es el estilo y el sabor Pa' que la viste y si lo sé que se hable hoy Se llama Sola yo me quedé Esta noche Que suene, que suene, que suene Le eche de sabor hoy Ya llegó Juanito Live Esta noche dice Mi compadre El Magnífico Mayor Rojas, 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 rojas Y en el hospital nacimos Una recesión hicimos Magnífico de la cumbia Por si nos pusimos Quinteto Vázquez Pacheroqui Mochito Pérez Alicino, magnífico Peter Guany García Pocholo Valdés Albino Galindo Por si Y en mi compadre Rojas, rojas, rojas Magnífico de la cumbia Por esta decepción Y el rey Le eche de sabor, dice Esta noche Ya llegó a la madre más cachondo Con un borde Mi corazón Búscalo en YouTube Mi compadre, mi contura, esta noche Brookings Nueva York, hoy te saludo, Barrio Soninero TV, hoy presente, esta noche, como sé, como sé, me suene, esta noche para Alfredo, Ariel Hernández de Tlaxcala, hasta allá se van, saludos, Rueda por la rola, esta noche, y si venimos del reje, venimos de lejos, para verte jugar, Magnífico de la Cumbia, nunca te vamos a fallar, siempre y para siempre, Magnífico de la Cumbia, Oñi García, Pocho Pérez, El Vero Vero, El Magnífico, Roca, 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 ası, Niquelio Váquez, Xeroque Jiménez, para Pita y Pochoa, Ramarez, Palga Lino, Luisito Jiménez, esta noche conmigo Apocalipsis, todos los magníficos de la Cumbia, hoy, Mi corazón, por esta decepción, ahora estoy en la base de todo yo Solo yo me quedé, cuando me llamo un gran amigo Mi corazón, un gran amigo, como me estoy aprendiendo tu gran amor Mi corazón, solo yo me quedé, cuando me llamo un gran amigo Mi corazón, un gran amigo, que no me llamo un gran amigo Ya nos recordamos, una nueva era ¡Pura Nueva Era! ¡Lego USA! ¡Imparabra Morales! ¡Johnny Alvin Scrappy! ¡Kevin Centravito! ¡Gay Ortega! ¡David Vázquez! ¡Danny Snoopy! ¡Mr. Panda! ¡Para el ser! ¡Impactante! ¡Rapel Solís! ¡Libert Hernández! ¡Pal Chiquillo! ¡Pal Smiley Ryder y Sony! ¡María Lina! ¡Pal Chaparro! ¡El famosísimo chamaco! ¡Y se arriba abajo! ¡Venimos! ¡Apoyar! ¡Para el apocalipsis! ¡De corazón! ¡El bandido Petragas! ¡Pal Cholo! ¡Micky! ¡Pacholito! ¡Pal Escubi! ¡Para el Gris! ¡Pal Cacheres! ¡Uzalo! ¡Cien por ciento! ¡Su amigalino Papoesla! ¡Elisabeth Ingersi! ¡Toda la Habana de Rosé! ¡Elisabeth! ¡Solo yo me quedé! ¡Siempre conmigo Pocalipsis! ¡Mi corazón! ¡El bandido Petragas! ¡El bandido Petragas! ¡Como me quedé! ¡Toda la Habana de Rosé! ¡Como me quedé! La ni otra vez, Juanito Online, Marcos en Vivo, el famosísimo Charlie Ruiz, hoy contigo, esta noche Juanito Online, el famoso sonidero, la nueva generación, Petro Juanínez, hoy, solo yo me quedé, y se no se ve así como ven, y al recordar tu amor, me lo he perdido tu gran amor, y solo yo me quedé, como un bastión tan grande en mi corazón. Y al recordar tu amor, me lo he perdido, mi hermano. Su amigrita papá ¿Cómo dice? Eche de sabor Dice para la invitación Cinco de mayo Vayan del Pachaparro para juez Germán, esta noche Desde Brooklyn, Nueva York Esta noche contigo, por felices De puro corazón Esta noche, nuestro padrino de corazón Hola, cinco de mayo Dice, venimos por gusto Venimos con una sola razón Apoyar al ambiente son mi dedo De puro corazón Esta noche, venga el saludo Para mi invitación Venga el saludo Los típicos de la jubia Por Chalo Valdez Roger M. Siquietro Vázquez Peter Bacheroque Galindo Poncho Pérez Oñi García Por ACV Los poñequitos de Pensilvania Para Imposita de Los Ángeles Salud Luis Para Yuli Vera Y mi canalito Luisito Jiménez Esta noche El Pacífico Rojas, rojas, rojas Como Pacífico de la jubia Hoy Me suele Saludio Pal Popeye Sangre solidera Esta noche Puro Sangre 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 La Champa Manía Desde la urbe de Hierro New York Pal Pertagas Pal Cholito Pal Miki Pal Arminio Pal Shawty Pal Guamo Pal Cris El Difuntos Leche 100% Pal Pintelino Pal Pachla Pal Cholito Pal Cholito Siempre contigo Apocalipsis De corazón Quiero recordar tu amor Como usted Y si mientras vos han hecho dos Puma Lolas Contigo Apocalipsis Echalo tu mejor En Rolas Todas las 5 de mayo Otros dejados Próximamente Lleguen en su aniversario Otras 5 de mayo Esta noche ya llegaron Mis llegados Otras 5 de mayo ¿Dónde sale? Y en el sol Yo me quedé Mi compadre Pico Tula Ricky Navajor Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido Tu gran amor Y se ve que si es lo que Me tríceme camino En tu mano pongo mi destino Esta noche solo vine a apoyar A mi padrino Apocalipsis Inquieto Vázquez Cheroke Jiménez Ocholo Valdés Poncho Pérez Y Carolina Mayim Martínez El Magnífico Roja, 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 Rojas Pachilaquiles Esta noche para mi chamaco Manejo Todo Joker Company Para los Chaly Rojas Y Lucito Gitanes Esta noche Leye Juanito Trabé Marcos El Vivo Chaly Ruiz Esta noche contigo El famosísimo Kilo Oye, presenta Dormas y caballeros En esta noche Para todos ustedes Hoy Continuamos adelante señores Continuamos ¡Gracias!